Buenas noches, buenas noches, queridos amigos, aquí estamos con todos ustedes, como siempre, caiga quien caiga a través de Eclipse La Popular, estaremos acá con ustedes, Daniel Silva y mi persona, por supuesto, bajo la dirección de Gerardo Núñez, la producción de Edgar, creo que es Enrique Padilla, y en la dirección técnica se encuentra con nosotros el amigo Rafael Torres. Arnaldo Piña, que algo lo tenemos que poner a hacer, él es productor de exteriores. No ha aparecido, pero siempre está pendiente, siempre está pendiente, por supuesto, bajo el certificado de producción nacional independiente 30.598, aquí estamos hoy, precisamente, miércoles 6 de octubre, fíjate, Daniel, dándote la bienvenida, mucha gente dice que no lo ve, pero sí lo ven. Ahora aspiro y espero que nosotros nos escuchen, aunque no nos puedan ver. Daniel Silva. Buenas noches, amigos que nos están escuchando a través de Eclipse La Popular y esto que es caiga quien caiga. Mira, ha causado cierta preocupación en ambos sectores. Eso que dices tú, al que ven y al que no ven, ¿no? Hoy en la mañana temprano veía al gobernador en su espacio Omar a las 7 y prácticamente que el parte médico de Manuel Rosales, quien lo está llevando es Omar Prieto. Quien está informando sobre la situación de Manuel Rosales es Omar Prieto. Pareciera que le hiciera falta. Sin embargo, bueno, Omar afincándose en el tema de lo que es monómero, como los boxeadores. Cuando cuando a un boxeador le duele, le duele por cuando lo golpean por un costado, los entrenadores, los que lo dirigen, le dicen síguele dando por ahí, síguele dando. Y es lo que está pasando en el caso de Rosales, que pareciera tener una debilidad por el tema monómero. Así lo ha aprovechado Omar Prieto. Sin embargo, en el transcurso de la mañana, 11 de la mañana, vemos una rueda de prensa de José Luis Alcalá, presidente del Nuevo Tiempo, Zulia, donde habla todo lo contrario. Donde habla de que Manuel está en una especie de campaña mal infundada con el tema de monómero generada por Omar Prieto. Pero bueno, ya todos sabemos lo que realmente lo que envuelve monómero de eso y muchas otras cosas más. Vamos a estar conversando a lo largo del espacio. Dice un viejo refrán, el que nada debe, nada teme. Yo estoy seguro que Manuel Rosales explicará en su momento qué es lo que se dice y qué es lo que se dice que no se ajusta a la verdad. Pero lo que sí yo no estoy de acuerdo, yo de verdad, yo veo más allá de Rosales. O sea, a mí me parece insólito lo que está pasando. Algunos le dicen monómeros porque hay algunos que dicen oye, pero ustedes siguen hablando de monómeros y eso no interesa porque primero hay que salir de los chavistas. No, no, yo no quiero cambiar un rojo por un azul si hacen lo mismo. Yo no quiero eso. Es decir, yo creo que la política se trata de ofrecer cambios, cambios de actitud, cambios de comportamiento. No, yo creo que de eso se trata y tampoco me como el cuento porque hay algunos, hay algunos que se las quieren dar de analista y este no es un trabajo fácil. Este es un trabajo que requiere estudio, dedicación, constancia. En el caso nuestro es que hemos sido candidatos. O sea, nosotros conocemos la política desde adentro y desde afuera. Entonces eso de que a la gente no le interesa monómeros, eso no es verdad. A la gente sí le interesa. Más bien era al revés. Yo creo que la intención es desviar el verdadero y legítimo interés de la gente por ver qué ha pasado con el dinero. Porque la gente ve una oposición que a veces no se ocupa de lo que tiene que ocuparse. Por ejemplo, yo no noto campaña, Daniel, por el tema eléctrico. O sea, hay mucha, como se diría, lo han pasado muy por encima el tema eléctrico. Porque si ellos dicen que el gobierno y que Omar Prieto se ocupa de monómeros, ¿por qué la oposición no se ocupa del tema eléctrico? ¿Por qué no se ocupa del tema del agua? ¿Por qué no se ocupa de otros temas que tienen que ver? Por ejemplo, yo no he escuchado una sola declaración de los líderes opositores sobre el tema de los presos políticos. No los he escuchado. Es que todos, muchos temas, por decirte uno, hoy el de las muchachas de la selección de fútbol que están acusando al entrenador y ya el fiscal Tarek William Sato ordenó una averiguación. No habla la oposición de eso. No habla, por ejemplo, a mí me extrañó sobremanera. Porque yo a veces hablo con esto que se la dan de analista político de algunos programas, pero que están demasiado parcializados ciertamente. Por ejemplo, a mí me extraña sobremanera que cuando Willy Casanova dijo que había recuperado el 44 por ciento que había crecido el comercio local. Y yo digo, por Dios, pero no hubo nadie que se parara allí y le dijera, mire, señor alcalde, explíquenos esto, explíquenos los recursos en que ha gastado los recursos de la alcaldía. ¿Por qué nadie de la oposición en los medios que se identifican como opositores? ¿Por qué no han preguntado? Por ejemplo, el matrimonio donde cerraron la Plaza de la República, insisto en lo que se dice de un restaurante en vereda del labio. Te voy a decir por qué, porque es que el grave problema del periodismo venezolano. Uno es el miedo. Dos son los intereses. Los bozales de arepa, los bozales de arepa. Porque los alcaldes tienen comerciales en los programas, entonces esos temas no se toman. No, yo digo que esos temas hay que tratarlos y por eso yo he pedido debate. Más allá de culpar a uno o al otro, hay que dar un debate. Los ciudadanos tenemos derecho a escuchar las propuestas. Claro, y fíjate que es tan cierto eso que dices, que pareciera que va la sociedad por un lado, la gente por un lado y los políticos por otro lado. ¿Será Ángel Monagas que a los dirigentes de la oposición no se les va la luz? ¿Será que no tienen problema con el agua? Porque es cierto, tú no ves haciendo una campaña frontal a los factores de la oposición pidiendo solución para ese tipo de reclamos, sino que los ves en un enredo en este momento de cómo defendernos de lo que ha sido el tema monómero. Pero siguen ocurriendo temas, siguen ocurriendo temas como lo que ha comentado de las muchachas de la selección femenina de fútbol. Siguen ocurriendo situaciones con, mira, una información que al buen entendedor, pocas palabras, Iván Duque está pidiendo, considerando abrir de nuevo, una vez que ahora se va a abrir la frontera, el consulado de Colombia en Venezuela y viceversa. Y entonces él, palabras más, palabras menos, dice que sería bueno para ambos pueblos de que esos consulados estuvieran abiertos. Y que él ha tenido conversaciones con Juan Guaidó, pero no nos caigamos a mentir, Ángel Monagas. Iván Duque sabe que quien manda en Venezuela, quien funge las labores de presidente de la república, es Nicolás Maduro. Así es, y así se molesten con uno. Así se molesten. Así se molesten, pero las cosas... Lo de Guaidó es un gobierno de internet. Ese gobierno no existe, ah, momentico, no existe para hacer cosas, pero sí para el manejo de los dividendos. Hay unas cosas, han manejado dividendos, han manejado empresas, han manejado una serie de recursos, que bueno, que pareciera que no quieren soltar lo que es y lo que representan esos manejos. Pero indiscutiblemente de que esa declaración de Iván Duque, lo que te lleva a pensar o nos lleva a pensar, es que pareciera que quisiera que ocurriera una especie de, no digamos de limar unas asperezas con el gobierno de Venezuela, pero sí que sí hayan unos canales mínimos de comunicación que permitan no solamente reabrir la frontera, sino que también permitir que ambos consulados estén abiertos, en razón de que sería inocua una una... el defender lo que es un gobierno interino, llamado el interinato, que tiene fecha de caducidad por la misma oposición. Porque recordemos que el mismo Juan Pablo Guanipa, en las últimas declaraciones que ha dado, ha sido muy enfático en resaltar que el 4 de enero vence lo que es el interinato. Y que bueno, habría que ver si hay razones políticas y acuerdos políticos y acuerdos políticos, porque lo recalcó bastante, en torno a que eso vaya a continuar. Yo creo hoy por hoy, con las posiciones que ha tomado Primero Justicia, tanto a nivel internacional en la figura de Julio Borges, como a nivel local en la figura del mismo Juan Pablo Guanipa y de Enrique Capriles, que hasta hace dos semanas venía dando declaraciones continuamente. Y fíjate que ha hecho mutis con el tema de Monómero, con el tema de Julio Borges, con el tema de Juan Pablo Guanipa. No ha dicho ni sí ni no, pero en política también como todo, el que calle otorga. Y entonces pareciera de que Primero Justicia, en estos momentos, no fuese apoyar lo que sería un interinato a futuro, o lo que sería el prolongar el llamado gobierno interino. ¿A qué estás jugando, Daniel Silva? ¿A qué crees tú que estés jugando Primero Justicia, que pareciera que tuviera el sartén por el mango? En este momento, Juan Pablo Guanipa es el líder nacional más señalado, de mayores apariciones, de mayor protagonismo. Y Juan Pablo no da puntillas sin de edad quienes lo conocemos. Y fíjate que yo me tomé la molestia, aunque él no lo ha contestado, de felicitarlo por esa postura, porque está mostrando, Juan Pablo, aunque no coincido con él en todo lo que dice de Monómero, por lo menos se ha mostrado coherente, que es mucho más de lo que puedo decir de muchos dirigentes de la oposición. Así es. Y fíjate que pareciera que estuviera apostando Primero Justicia a el post-21 de noviembre. Prácticamente con las declaraciones que está dando Juan Pablo, o la declaración y la actitud que está tomando Primero Justicia, te das cuenta que ese es el discurso que pudiera recoger los vidrios rotos de lo que va a pasar el 21 de noviembre. Es como la crónica de una muerte anunciada. Es este ok. Pasó lo que pasó. Yo lo dije. Yo lo alerté sobre lo que iba a ocurrir en el caso del 21 y lo que tenemos que hacer ahora a partir del día 22. Esa creo yo que es la posición que está jugando Primero Justicia. Y obviamente en ese escenario a Primero Justicia es el que menos le convendría, el que sea prolongado, el llamado gobierno de Internet o el llamado gobierno interino, porque ya empezaría, digamos, una nueva forma de hacer política con parte de los mismos actores, a pesar de que yo estoy convencido de que el día 21 de noviembre, más allá de los resultados, si algo va a dejar a Ángel Monaga, es que va a surgir en el país unos nuevos liderazgos políticos o unas nuevas fuerzas políticas con las cuales se va a tener que contar a futuro para tratar de reconstruir lo que es la oposición como tal. Porque vamos a, y esto es caiga quien caiga, decir las cosas como son. La oposición luego del 21 de noviembre, visto lo que se está viendo en los escenarios que se están palpando, en la división que hay, pareciera que fueran a quedar pedazo sobre pedazo. Eso es verdad. Y fíjate que a veces uno cuando habla de estos temas, inmediatamente saltan los aduladores, por no usar una mala palabra, porque a mí me preocupa que, por ejemplo, alrededor de Rosales hay muchos dos aduladores. Alrededor de Rosales hay muchos, que lo que le dicen a Rosales es qué bonitos ojos tiene debajo de esas dos cejas. Y me refiero a periodistas, me refiero a dirigentes que vienen de otros partidos y ahora van en las listas a aconsejar a legisladores. Mírate que hubo uno por ahí que dijo, como secundando un poco al loco de Rodrigo Cabeza, que va a votar el 70%. Señores, por Dios, ni en el 2015 votó el 70%. Es decir, Rosales, yo no sé si Rosales les está creyendo. Yo no sé si Rosales les está creyendo. Pero eso es peligroso. Mientras que Juan Pablo, a pesar de que caiga mal, a pesar de que hay una contradicción en PJ, porque PJ sabía lo que pasaba en Monómero. Sin embargo, Juan Pablo está dando el paso y fijando la pauta. De todas maneras, vamos a dejar esto para la próxima parte. Edgar Padilla nos está haciendo señas allí. Ya, bueno, ojalá hoy no se le vaya la electricidad tanto a la gente y pueda disfrutar del programa como nosotros lo estamos disfrutando. Porque esto es una conversación que nosotros de verdad no sufran, no sufran. Como dice por ahí el brasileño, para de sufrir, no sufra, que nosotros estamos gozando un poñero. Vamos a identificar Eclipse 88.3 y regresamos con más Caiga Quien Caiga. Continuamos con ustedes. Caiga Quien Caiga a través de Eclipse, la popular 88.3. Y siempre ponen la musiquita, que eso es importante, ¿no? Así es. Así es la musiquita. Fíjate que estábamos hablando de esta campaña. Yo no me atrevería a decir por respeto, porque hay gente que la campaña son las encuestas. O sea, ellos critican, fíjate tú, ellos critican a Fernández porque pedía encuestas. Bueno, Fernández pidió primaria, Juan Carlos Fernández pidió primaria y después pidió encuestas. Y en las dos le dijeron que no. En las dos le dijeron que no y no le dieron ninguna explicación. Y yo considero que, mira, pudiera haber razones para que Juan Carlos no fuera el candidato. Pero díganselo. Claro. Asúmanlo. Ahora, Juan Carlos ha basado su campaña en que las encuestas lo indican en primer lugar. Entonces, ellos critican eso de Juan Carlos, pero hacen lo mismo. Toda la campaña gira que Manuel, yo vi la declaración de José Luis Pirela, de José Luis Alcalá, de que Manuel estaba ganando por 32 puntos, por 28 puntos, que lo estaba doblando. Por ahí me dijo mi amigo y mi hermano Oscar García que Rosales estaba en las encuestas del chavismo. Rosales estaba doblando. Alcalá casi que lo lanza hoy a las presidenciales. Sí, ahora yo recuerdo en el 2017 la misma historia. Por eso es que yo digo que las encuestas y esto se lo he dicho a Jesús Castillo, al que respeto y a otros encuestólogos amigos, a Ercon, el de la encuestadora Ercon, Marcos Hernández y también se lo he dicho al de Data Analysis. El de Data Incorpor. El de Data Incorpor no lo... Al de Mega Analysis sí se lo he dicho al de Data Incorpor no y al de Consultores 21 también se lo hemos dicho que por cierto viene mucho para acá para los Estados Unidos. Yo no creo... Es decir, yo no es que no crea una encuesta. Aquí se ha utilizado la encuesta como una decisión final y la encuesta no es una decisión final. Mucho más en un proceso donde va a contar la capacidad monetaria. A la gente, por ejemplo, sería bueno que le dijeran a la gente ayer también lo pedimos que explicara cada comando de dónde está sacando los churupos. Una campaña para gobernador vale 10 millones de dólares. Cuando la gente habla de sus problemas, de sus necesidades, de las vacunas que no llegan, no le dicen a la gente cuánto cuesta la campaña. Con razón al hombre le dio COVID. Claro. Tiene que darle. Y de aquí al 21 de pronto le da 10 millones la de gobernador. Ahora la de los alcaldes. Yo veo algunas encuestas, algunas campañas de alcaldes costosísimas. Entonces a la gente no le dicen la verdad, pero la encuesta solamente va a reflejar el termómetro, es decir, el momento. La encuesta no puede sustituir la capacidad de movilización. Por ejemplo, yo tengo que decir esto. La maquinaria política mejor organizada del país es la del PSUV. Claro. Por razones obvias, por razones obvias. Ahora, evidentemente que para Omar Prieto no es fácil combatir. ¿Cuál es el problema de Omar Prieto? Fundamentalmente, el tema de la gasolina y de la electricidad. Temas que, por cierto, no son de su competencia, pero él los asumió. Él los asumió y eso fue un error de parte de él. Claro, fíjate que tocabas el punto de Juan Carlos Fernández antes de tocarlo de Omar Prieto y yo tengo la información y esto es una primicia aquí, caiga quien caiga, de que recibió en el día de ayer el comando de la unidad las primeras encuestas realizadas luego de ser candidato Rafael Ramírez. Jesús Castillo tuvo que ver, participó con su empresa y participó también el profesor José Villa de la Universidad del Zulia amigo tuyo y lo preocupante la información que nos hacen llegar los representantes del comando de la unidad lo preocupante puertas adentro es que Juan Carlos Fernández sale muy bien posesionado y que incluso uno de esos estudios habla de que en el escenario de que un escenario a tres Juan Carlos pudiera ganar dependiendo de una serie de factores que tendrían que ocurrir el día de las elecciones pero no es nada seguro de que Willy Casanova en un escenario a tres gane la elección me hablaban de que participando Willy Casanova Juan Carlos Fernández y Rafael Ramírez hay tres serían tres candidatos pero realmente está polarizado y la diferencia sería tan solo dos puntos entre Willy Casanova y Juan Carlos Fernández 36 a 34 es decir cuando le metes el margen de error te das cuenta de que pudiera haber una mezcla digamos un cruce de línea que le pudieran dar en ese escenario la victoria a Juan Carlos Fernández eso obviamente alertó y tiene las alarmas prendidas dentro de lo que es la mesa de la unidad porque imagínate tú el papelón que sería que en la ciudad de Maracaibo el G4 quede por detrás de una candidatura que está fuera de lo que ellos llaman los aliados del G4 valga la redundancia Juan Carlos Fernández llegando segundo entonces ganaría sería un ganador sería un ganador sería un ganador y sería parte de lo que sería esa nueva fuerza política que estaría naciendo posterior al 21 de noviembre sin embargo yo creo que todavía queda un tiempo y yo los llamo una vez más a las inderes y a tratar de ponerse de acuerdo hermano a dejar la soberbia de ambos lados y aquí yo le hago un llamado a Rafael Ramírez Rafael es mi amigo es tu amigo Rafael es una persona joven es una persona que tiene todavía mucho futuro político pero yo considero en este momento que la candidatura idónea lo que más le conviene en este momento a Maracaibo yo pienso que es la candidatura de Juan Carlos Fernández producto de lo que están diciendo esos estudios de esas encuestas que están mandando hacer la misma gente de la mesa de la unidad y que faltando menos de 60 días para el proceso se ve bastante difícil que Rafael Ramírez logre levantar el 13% que es lo que tienen las encuestas en este momento Rafael entonces bueno imagínate tú de lo que estamos hablando estamos hablando de una diferencia de casi 20 puntos porcentuales entre el tercer lugar y el segundo lugar claro el problema es que los ataques muchas veces de los comandos en este preciso momento hablando del comando de Rafael Ramírez no es coherente vuelvo y repito con Manuel hablan de encuestas pero cuando Juan Carlos habló de encuestas no vale la encuesta después vienen y dicen que Juan Carlos lo conocen como periodista no como político ah pero a Gustavo Fernández candidato de la mesa de la unidad en San Francisco si lo conocen como político no como periodista que todavía está en el programa yo también me hubiera retirado ya del programa que tampoco la tiene fácil que tampoco no la tiene nada fácil porque además el chavismo de San Francisco es el chavismo mejor organizado de Venezuela para que ustedes lo sepan en cuanto a estructura en cuanto a movilizadores bueno ya ya él viene de perder un proceso eh 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 como se llama viene de perder eh ah porque también dicen es que Juan Carlos es perdedor bueno pero Gustavo Fernández también ha perdido perdió la elección de diputado perdió la elección de de alcalde entonces de que también lo que más me preocupa del tema del triunfalismo que hay dentro de la mesa de la unidad en el caso de Rosales es que cuando nos enfrentamos hace cuatro años a ese al candidato y hablo del candidato en aquel momento Omar Prieto esta es la revancha esta es la revancha no era el gobernador es muy distinto hoy en día han pasado cuatro años mucho poder económico mucho poder estructural ha logrado aglutinar Omar Prieto y yo considero que esta elección es mucho más compleja que de lo que fue la pasada elección ¿por qué? porque bueno tienes el tema de la gasolina la movilización claro por eso es que mire mi postura yo sé que no es tu postura pero la mía es no participar yo no creo que hay condiciones para participar ¿qué van a hacer con el tema de la gasolina? que por cierto tampoco hay una campaña con el tema de la gasolina por ejemplo en que haya un debate debiera ser volviendo a lo que tú decías Rafael Ramírez que la gente oiga Rafael Ramírez tiene que promoverlo exacto es un tipo bien preparado tiene bastante experiencia en materia de derecho y sería un debate interesante mientras que Willy Casanova es un candidato más folclórico que otra cosa y vive de parranda en parranda y musiquita y cosita y en eso vive él constantemente pero no es lo que la gente quiere escuchar en este momento ¿cómo van a resolver todavía en Maracaibo el problema de las aguas negras el problema del agua el problema del transporte público Daniel ¿qué proponen los candidatos para el tema del transporte público? ¿por qué no se resuelve? ¿qué ha hecho Willy Casanova? esa pregunta no la debería hacer yo de paso tengo buena amistad también con Willy Casanova porque no voy a decir mentiras acá pero esas son las preguntas que tendría que estar haciendo Rafael Ramírez más que cualquier otro es que si hay una persona interesada en este momento en que haya ese debate por la posición ahorita de digamos de preferencia electoral es Rafael Ramírez si hay una persona a la que le interesa resolver esta situación porque yo estoy seguro que Rafael cuando llega a su casa que se pone que se acuesta que ha pasado el día él tiene que pensar tiene que analizar es un joven pensante perdón para que nos vamos al corte y al regreso ah porque entonces resulta ser que la ventaja de Rosales es el mal gobierno del chavismo cosa que es cierta cosa que es cierta pero es que yo hablo con la gente de un nuevo tiempo y todos te dicen no 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 Willy está ganando la alcaldía y Manuel está ganando la gobernación ¿será que hay un acuerdo? no sé pero yo pregunto el mal gobierno tampoco afecta a Willy Casanova es decir cuando usted llega a su casa y no hay aire acondicionado no le llegue el agua no hay gasolina Willy Casanova no es responsable de eso vamos al corte y ya regresamos al regreso hablamos de eso entramos en el tercer asalto de esta pelea pero esta es una pelea amigable entre Daniel Silva y Ángel Monaga quien les habla estamos a través de Clix 88.3pm aquí estamos toda la noche de 9 a 10 de la noche hablábamos entonces de eso o sea yo siento yo no creo en este proceso yo no creo que hay condiciones porque aquí no estamos hablando solamente de un problema de voto de estrategia de táctica tiene que ver con recursos el que no tiene recursos por ejemplo como ha quedado la candidatura de Mazuco allá rodó detrás de la ambulancia y el mismo Eliseo Fermín te ha escondido Eliseo te voy a te voy a decir algo un borrillito pero prométeme que no se lo va a decir a nadie te prometo Eliseo está por una lengua ya entregado de nuevo a su papá Rosales otra vez otra vez así que los que tienen campaña por Eliseo no pierdan el tiempo cuádrense con Rosales de una vez no se tire el enemigo a Rosales porque ya Eliseo tiene ese paquete arreglado y entonces el paquete debe ir también Charles Hernández no sé Charles mi hermano del alma Charles un gran cariño un gran abrazo para Charles pero tampoco tiene esta es una pelea que está bien definida y José Sánchez Mazuco detrás de la ambulancia él en los traqueos porque él en los traqueos salía bien hacía bien los tiempos tenía un buen carril de salida tú sabes que yo fui uno de los promotores de la candidatura de José Sánchez cuando fue candidato a diputado que creamos el voluntariado por la libertad en aquel momento y bueno él sale electo diputado agarra su camino pero yo creo que a José le ha faltado quizás la asesoría no sé si la asesoría o a lo mejor él no apiró para eso yo creo que yo creo que él debió haber aspirado a la alcaldía de Maracaibo con toda sinceridad y no debió haberse ido del nuevo tiempo yo pienso que él no debió haberse ido del nuevo tiempo hubiese sido el candidato hubiese sido el candidato hubiese esperado su momento porque en el año 2017 cuando Rosales decide que Juan Carlos Fernández el otro nombre que se debatía era el de él fíjate que Juan Carlos le da una patada a la mesa se va del nuevo tiempo y que fíjate que el nuevo tiempo hoy en día ni siquiera el candidato presentó en Maracaibo hubiese sido él el candidato y que la vida de Nora Bracho y Nora Bracho no quería ser candidata a alcaldesa Nora Bracho yo por allí la vi en las redes sociales y Omar Prieto la invitó para que fuera a buscar los medicamentos en la residencia para Manuel Rosales ella le respondió tuvieron unos dimes y directos el gobernador y ella pero ella también se habló en un momento de que tenía sus aspiraciones si como va a ser ella porque fíjate ella tiene mucha amistad mucha mucha amistad hay dos cosas que Nora no ha podido aclarar y esto lo dice no lo digo yo lo dice lengua larga de Darwin Chávez ella no ha podido aclarar su relación con el BOD y su relación con el alcalde de Chacao porque ella estuvo viviendo en Caracas ella se alejó de Maracaibo Gustavo Duque ella estuvo viviendo en Caracas un tiempo y prácticamente no hacía vida activa en Maracaibo pero sé que también estaba aspirando a la alcaldía es una muchacha que viene de abajo luchadora una luchadora trabajadora ella trabajó con Ciro Belloso y fue o sea de verdad que cuando alguna gente me dice no porque fue la suplente de José Sánchez Mazú con esas elecciones de diputado y quedó prácticamente como diputada así es y yo me recuerdo mucho de Nora cuando le hacía señas a Diosdado en un pleito en la asamblea nacional que ella le hacía señas a la esposa de Diosdado de unos cachitos de unos cachitos y tal bueno pero pero ella no sé no pudo ir más cuidado porque mira aquí hay muchos diputados yo sé que ellos se molestan conmigo pero yo hago una encuesta y le pregunto a la gente quiénes son los diputados del 2015 y me van a sobrar dedos de la mano la gente la gente va a conocer a Julio Montoya que no es diputado por el Zulia sino por Apure suplente pero lo conocen Julio es un tipo que lo conoce José Luis Pirela es un tipo que lo conoce porque se ha bregado además hasta ahí hasta ahí ¿qué es la vida del diablito? lo vi en el comercial de Eliseo Fermín extrañamente y andaba bien porque el diablito es uno que te dice mira los zapatos Julio Marriendo para quien no lo conoce mira los zapatos que cargo mira el sueto pura marca el diablito pura marca entonces pero si tú desconoces a los diputados del 2015 a los concejales imagínate quiénes son los candidatos es que es una falta de respeto al elector nadie conoce los candidatos actuales a concejal y a diputados yo vi una entrevista en el día de ayer a un candidato concejal que salgo me gustó únicamente que es un joven que tomaron en cuenta los jóvenes pero cuando tú analizas el mensaje y voy a hablar con nombre y apellido el candidato por Manuel Dagnino creo que es de apellido Orlando creo que es Chacón el apellido donde va Gerardo Andrade es el suplente Gerardo Andrade es el suplente de Orlando Chacón de este muchacho te digo cuando tú los escuchas tú dices Dios mío qué pasó aquí o sea dónde está en verdad la reserva política de la oposición y de qué pusieron a Iraida Villamil Iraida Villamil creo que va por la lista pero de qué número no sé si de dos no de dos creo que estaba en la lista de todas maneras te voy a hablar de que la lista ha tenido modificaciones de última hora no me digas de última hora atención el señor Marco Rivero y atención la gente del PSD listen to me hubo leaky paper salió por las por las por las huellas de los dedos hubo una en el día de hoy en la mañana hubo una contraorden y hubo una modificación de la plancha entendemos que el doctor Carlos Alaimo también estaba alarmado en la ciudad de Miami pero la información que estaba llegando del comando de la unidad era de que había una modificación en el caso de la plancha de la lista de Maracaibo acuérdate que él iba el señor Marco Rivero iba de cuatro en la lista y al consejo no creo que era al consejo municipal al consejo municipal y tampoco tiene chance y bueno entraría de suplente en todo caso si se gana la alcaldía si se ganan dos si se ganan dos entraría de suplente pero señor Marco muévase averigüe porque la información es que lo mandaron a mover por una señora que están por confirmar no están por no me digas están por confirmando por quién va a ser la señora conocida ella tiene el tamaño de tatú y mucha amistad con Claudio Fermín hasta ahí lo voy a dejar mira bueno bueno es que de todo y fíjate así como decimos esto de la oposición los candidatos del chavismo también son unos desconocidos totalmente totalmente yo conozco bueno si hay una Ángela Fernández si la conozco porque Omar la saca hasta para comer hasta para para toda la Ángela Fernández Ángela Fernández él es el partido se llama Ángela Fernández pero no conozco no tengo conocimiento por lo menos a nivel de candidatos a legisladores y candidatos a concejales pero yo pensé que iban a meter Eduardo Labrador premio consolación por la por la chupada por la adulancia que tiene porque es que ahora Eduardo Labrador ahora es más opositor que yo ahora es más rosalista que te digo yo que Juan Urdaneta están convirtiendo en Juan Urdaneta fidel madroñero yo pensé que iba a aparecer en estas elecciones no pero el diputado pero yo pensé que iba a aspirar a la alcaldía por cierto a mí me dijeron que muchos están tan seguros de la diputación del 2015 y estaban aspirando a ser legisladores no sé qué pasaría con la diputada del oeste oye siempre el Imardía el Imardía pero creo que en principio aparecía como candidata al consejo legislativo por el circuito de Coquivacoa sin embargo la misma mesa lo han ido viendo todo lo que estaba ocurriendo y para no errar más decidieron que los que ya eran candidatos a la asamblea nacional no podían entonces sí pero también la mayoría son unos grandes desconocidos y eso es malo porque su concejal su diputado bueno por lo menos me asombró Daniel Pongne que va de candidato uninominal al consejo municipal yo pensé que lo iban a poner de diputado de candidato a legislador yo pensé que iba a ser candidato a legislador pero déjame decirte que Daniel Pongne en caso de que la oposición gane de que la oposición gane y él sea electo concejal seguro estoy que va a ser el primer presidente de la cámara bueno ahí hay buenos candidatos Daniel Pongne es un buen candidato conoce bien las labores es un político fogueado y también hay una nueva hay una como llamo una renovación que creo que José Javier Barbosa José Javier Barbosa el de la Universidad del Sur también un muchacho que está son muchachos son liderazgos que hay que impulsar ahora de parte del chavismo sé que hay mucha gente joven pero de verdad no los conozco no sé quiénes son salvo uno que otro que los conozco la ventaja que en este caso nos lleva el chavismo es que ellos escogieron su proceso en un proceso interno a pie y a palo pero la hicieron pero hicieron su primaria hicieron su primaria y bueno del lado de la oposición hubo gente que quedó por fuera gente que quedó molesta gente que incluso está dentro de la plancha pero no en la posición que quería y entonces bueno lamentándolo mucho esto también trae pros y contras como lo que pudiera ocurrir en San Francisco ojalá y no he visto a Julio Montoya bastante o tratando de integrarse a la campaña de Gustavo Fernández y ese es el deber ser yo cuando lo vea no creo me disculpan Julio pero yo no lo veo trabajando o sea de las 7 para afuera es como la gente de Aria es como la gente de Aria la gente de Aria no va a trabajar a Julio lo ha perseguido no va a trabajar mira a Julio lo ha perseguido mucho la gente del chavismo a Julio yo estoy convencido de que Julio preferiría un Gustavo Fernández que un Diri Guignarrieta al igual que yo creo que a ese nivel sí a ese nivel sí pero repito no sé si esté ganado a eso porque además la pela que le dieron en San Francisco fue muy fuerte y con todo y lo que arreglaron vamos a sacar unos números para la calle y otro número a lo interno y yo sé que ese problema a nivel de los municipios también pero por ejemplo a nivel del chavismo está pasando de que la gente de Aria Cárdenas no va a mandar a votar por Omar Prieto ahora Aria no tiene capacidad de movilización para impulsar esa gente bueno fíjate que Aria Cárdenas jugó para que ganara Luis Caldera y qué pasó no pasó nada tampoco no fue ni no tuvo mayor rango de incidencia se decía también no que en Caracas se movía mejor que Omar Prieto no al final no es que yo lo dije mira cuando él fue para Caracas que muchos boca floja dijeron porque hay cosas que uno en este trabajo uno sabe pero no tiene cómo demostrarla Luis Caldera fue a Caracas a tramitar su renuncia y le dijeron en Caracas no tú te cuentas y después te ponemos de candidato alcalde y yo lo dije con tiempo lo cual que era lo que quería en el fondo era lo que quería era lo que quería porque había dejado el candidato a su a su director general igual pasa con las inhabilitaciones hubo un arreglo político así diga el primero justicia que no la inhabilitación de Tomás Guanipa y de Julio Montoya está vigente la engavetaron ahora yo me sigo haciendo una pregunta porque engavetaron una así y otras no porque aceptaron una decisión de un contralor puesto por la constituyente ante la cual no se quiso juramentar Juan Pablo son preguntas son preguntas que la gente se hace se tiraron al piso por el tema de Tomás se tiraron al piso por Montoya pero no lo hicieron por Pablo Pérez no lo hicieron quien en el día Pablo dice que eso es mentira que nosotros no nos crea nosotros yo creo que Pablo yo particularmente lo voy a decir así porque esto es caiga él se equivocó cuando se fue para Primero Justicia su partido era AD AD porque primero Pablo no es social cristiano aunque ya el tema de la ideología es otra cosa pero fíjate algo hoy por hoy estuviese necesitando y estuviese mucho mejor en las encuestas en este escenario Manuel Rosales enllavado con Pablo Pérez a la alcaldía de Maracayú si lo que pasa es que a veces como que dice el refrán la mosca se para en dos semanas donde no tiene que parar en dos semanas que fue candidato despuntó se puso cerquita de Juan Carlos Fernández y lamentándolo mucho bueno ocurrió la decisión que ocurrió y lo dejaron fuera de la carrera bueno señores nos queda todavía un cuarto round en esta en esta noche de hoy el miércoles 6 de octubre acá caiga quien caiga a través de la 88.3 Eclipse la popular vamos a un corte y ya regresamos señor Rafael lléveselo bien mis amigos entramos en la recta final de tu programa la noche de hoy caiga quien caiga este es un programa de pura política aquí hablamos de política también de hechos sociales deportivos pero fundamentalmente tienen abierto las puertas cualquier candidato que quiera acercarse o dirigente o dirigente de la oposición del gobierno de fuerza vecinal claro el mismo José Sánchez Mazuco Eliseo Fermín porque a veces toda la fuerza hay algunos no pero es que este es lo que es un brollero es que a los políticos les gusta el brollo mira no hay a veces hay cosas que uno no tiene como demostrarla pero uno sabe que son verdades así es entonces a todos los políticos mira hay dos cosas que le gustan a los políticos los brolleros y las brujas en Venancio Pulgar hay una bruja y yo no voy a decir mentira yo la visité una vez fui con mi amigo Luis Torrealba esa bruja y me echó un baño de ron la mujer desde su boca un baño de ron y yo decía para intervenir lo que tiene que hacer uno cuando es candidato ¿sabes quien es un experto en eso? el diablito William Barriento William Barriento monta bicicleta se acuesta en las hamacas toma café ese es el populismo propio de una campaña electoral que a William a William Barriento le gustan los circuitos así tipo popular él estuvo en el 12 en el 14 yo no sé para qué circuito porque ahora lo vuelven a poner cuando la oposición decida participar en las nacionales que yo creo que van a eso porque varios de los diputados actuales electos en diciembre están ahora participando en esta de la gobernación en Nueva Esparta los candidatos a diputados en Táchira en Mérida en Anzuate mira cuando hablas de hablaste de William Barriento me recordaste el tema de lo que es el papel y lo que es la función de cada comando de campaña ¿no? entendemos en el caso de Omar Prieto que tu amigo Lisandro Cabello es el jefe de campaña de la campaña digamos de la campaña regional porque el jefe del comando nacional es el hombre del mazo así es de Eduardo Cabello pero fíjate en el caso de la oposición en el caso de la solianidad en el caso de Rosales que lo hemos comentado nosotros digamos tras batidores sigo viendo la ausencia de esa persona que sea el empuje de esa persona que sea quien motorice y quien y quien impulse la campaña de Rosales Rosales ha sido gobernador ha sido alcalde y más allá de la gestión hablando del proceso político no veo la figura que sustituya a Ciro Belloso dentro del nuevo tiempo Manuel Rosales y Ciro Belloso hacían una dupla era como el pitcher y el quecher que no necesitaban señas se conocían al dedo entonces fíjate que yo soy de los que creo que como le hace falta a esa campaña de Rosales un Ciro Belloso y hoy veía las declaraciones de José Luis Alcalá y te dabas cuenta de que faltaba esa malicia política a la hora de dar las declaraciones esa malicia política que muchas veces se vio y que eran asesoradas en varias oportunidades por Ciro y que hoy por hoy no está en el comando de digamos de la solidaridad como tampoco está porque es candidato bueno tú lanzaste la primicia de que está a punto de irse al comando de unirse a Rosales ya tiene la gorrita ya tiene la gorrita Eliseo Fermín se sabe todas las trampas habidas y por haber claro y es bueno en eso y es bueno en la parte política en la parte electoral las trampas que le pueden hacer Eliseo la sabe la descubre la descubre y recordemos que hay otros personajes que están dentro de digamos alrededor de Rosales que bien lo endiosan como tú dices y que pudiera en este momento ojalá y no sea así ojalá y nos equivoquemos pudieran sesgar lo que es digamos la actuación de Rosales y hacerlo caer en un triunfalismo que hasta ahora yo no lo veo asegurado claro lo que pasa es que con Rosales están fregados porque Rosales como buen hijo de Santa Bárbara es desconfiado y su jefe de campaña es el mismo yo de verdad este señor Cañizales yo no lo conocía o no lo conozco todavía pero Rosales es su propio jefe de campaña y a Rosales no le pueden venir con cuentos ni nada porque Rosales es duro en eso es duro él es muy duro como jefe de campaña sin embargo hay temas que yo creo que lo están orientando mal en esos temas por ejemplo hace falta ocuparse más de los problemas por ejemplo qué pasa con la gasolina siguen habiendo marañas trampas en el tema de la gasolina yo incluso mandé una persona a hablar con Danilo Vilche Danilo Vilche es inaccesible yo no sé si todavía estará encargado de la estación de servicio de amparo el tema de la corrupción policial ahora con esta apertura del comercio de nuevo entre Venezuela y Colombia los guardas ya están pensando cómo se las ingenian para seguir en el matraqueo y viene diciembre porque además viene diciembre fíjate el dólar hasta ahora el juego del dólar le ha dado resultado al gobierno porque el dólar bajó bajó ahora eso puede ser un efecto meramente claro también que están quemando 50 millones diarios de la reserva para intentar mantener el dólar hay que ver cuánto va a ser el pulmón que tiene el gobierno porque tú puedes acceder a esas divisas a través de bancos privados y bancos públicos y estamos hablando de 50 millones de dólares mensuales que están diarios que están en subasta eso obviamente va a paliar porque va a haber dólar donde la gente va a poder acceder a través de su cuenta y tratar de comprar en lo que llaman ellos una subasta pero hay que ver hasta cuándo porque recordemos que el gran problema que tiene Venezuela en este momento es liquidez económica el gobierno no tiene liquidez producto de lo que ellos ellos hablan de las sanciones la oposición habla de que el gobierno extravió el dinero pero bueno la realidad es que el gobierno no tiene ese flujo de cajas que tuvo en años anteriores y además la inflación en Maracaibo es peor es más caro que Caracas y hay comercios que se han que hay comercios que son como se han monopolizado todos los comercios como es eso como se explica eso y uno ve que hay negocios que no respetan la cuarentena radical y otros si las obligan a respetarlo esos son los temas que tienen que hablar en campaña por ejemplo esto de la gasolina que llegan tantos camiones entonces lo que dan son 50 números 100 números como eso ha mejorado el problema del agua en Maracaibo ha mejorado no no ha mejorado el agua sigue en mal volvieron a nombrar a Freddy Rodríguez en Hidrolago yo no entiendo otra vez yo no entiendo como si el hombre hubiese hecho una gestión encomiable o como si hubiese tenido éxito mira en el chavismo lo único que recuerdo yo que hizo una buena gestión en materia de aguas fue el coronel no me acuerdo el apellido llamado coronel que hizo una buena gestión también otro tema que está el tema de la observación internacional algunos consideran que eso es darle beligerancia al gobierno de Nicolás pero es que la mayor beligerancia que tiene el gobierno de Nicolás es la ONU la ONU reconoce a Maduro como presidente el CELAT reconoce a Maduro como presidente la comunidad europea el centro carter así es pero es que además a mí me da mucha risa porque los propios el propio gobierno de los Estados Unidos cuando se refiere a Maduro dicen presidente Maduro claro también llaman presidente a Guaidó pero el gran problema es a quien reconoce el pueblo como presidente fíjate que las declaraciones de Iván Duque hoy el de ayer él dice que él ha tenido conversaciones con Juan Guaidó porque le preocupa en caso de abrir las oficinas consulares de Colombia en Venezuela y de Venezuela en Colombia cuál va a ser la respuesta del gobierno de Nicolás Maduro o sea inconscientemente lo reconoce como gobierno en la misma declaración así es así es a lo mejor le está diciendo Guaidó mira porque muchos dicen que Guaidó no tiene salida porque realmente los logros son muy poco más logros de carácter político pero cuando usted va al abasto cuando usted se lleva la mano al bolsillo usted se da cuenta que el que es presidente es Maduro y quien no le ha resuelto sus problemas ha sido Guaidó salvo los que están alrededor de Guaidó un tema que nos quedó pendiente lo de Bukele lo de Bukele por qué voluntad popular calla lo de Bukele hoy estaba viendo un programa internacional sobre el tema de Bukele está ganando fuego y lo está lo siguen comparando con Chávez guardando la distancia lo que hizo en materia judicial buscando la reelección y yo me asombro que nadie de la mesa de la unidad porque ellos cuando el gobierno de los Estados Unidos critica a Maduro con razón le dan la razón a Estados Unidos pero por qué ahora que el gobierno de los Estados Unidos le reclama a Bukele nadie se suma el tema de la migración Daniel lo dejamos para otro programa acaba de morir un señor en un hospital y yo pregunto el gobierno interino el señor Vecchio se ocupa de los migrantes que están llegando a Estados Unidos vía México se ocupa de los migrantes en Colombia se ocupa de los migrantes por ejemplo el caso de Chile cómo es posible que no haya habido una postura dura con el ataque xenofóbico en Chile con la nueva cómo se va a administrar la nueva ayuda los 300 y tanto de millones que aprobaron para la ayuda de los migrantes que el gobierno interino ellos hacen ahí como el hermano Coco tú le preguntas a Guaidó y te dicen mira yo no eso lo manejan las ONG es decir yo no toco ese cochino dinero lo gasto Leopoldo López no pudo responder la pregunta de los periodistas con el tema de las ONG bueno porque Leopoldo López lo pintan como líder de Venezuela ya no es líder de Venezuela de hecho estuvo en un evento aquí en Miami pero porque su primo es el organizador del evento y no le respondió ninguna hubo un periodista que le preguntó lo de Bukele y fue esquivo el señor Leopoldo López que tiene que explicar chicos viajen avioneta privado primera clase bueno yo no oye que exilio tan sabroso dos camionetas pero que sabroso ese es el exilio que a nosotros nos gusta señores nos le pedimos nos vamos llegamos al final del espacio por el día de hoy estuvimos bajo la dirección de Gerardo Núñez la producción de Edgar Enrique Padilla estuvimos también en la dirección técnica el señor Rafael Torres en la calle en exteriores el señor Arnaldo Piña y por supuesto todos bajo el PNI 30.598 les hablamos Daniel Silva y mi persona Ángel Monaga la invitación es para mañana nuevamente a las 9 de la mañana vamos a hablar así caiga quien caiga hay muchos que caen y no les gustan aquí hasta uno cae feliz noche para todos el señor me lo bendiga y no les gustan de Gerardo de Gerardo